buenas a toda gente con ustedes expresamos un nuevo vídeo para el canal esta vez de esta semana juego gacha chicos la versión no edición ya no me acuerdo cuál 13 14 por ahí quizá todavía estoy muy mal de la garganta chicos pero hago el esfuerzo que puedo gente para traerle la información de hecho hoy día ha sido un día con muchísima información y con un desgaste increíble así espero que por lo menos los vídeos les sirvan así que chicos jueguitos nuevos jueguitos en colaboración notas del parche etcétera así que los dejo con el vídeo gente vale así que espero que les guste partiendo con el tema de las colaboraciones gente tenemos el gran saga hay del nike x nike que es un juego que traje un vídeo hace poco la verdad que está en colaboración con free eren vale un personaje obtenible dentro del juego si bien estoy en un twitter no es que tenga twitter oficial este juego pero no puedes encontrar por el nombre además está en el vídeo que yo subí de primera impresión en mal gameplay en el caso que te interese a la colaboración le den que por lo menos quizá unos siete días para que tú puedas obtener a los personajes de la colaboración eso sí cuidado porque el gacho un poco duro normal de una y del y la verdad como dijeron en uno de los comentarios que le encuentro toda la razón hacer tampoco asequible el juego al principio es una mala manera para atraer a la gente sobre todo los que vienen de conocer el juego perdón la serie y no el juego de todas maneras aquí está la opción gran saga hay del nike x nike en colaboración con free eren continuando con la verdad con las grabaciones gente tenemos las claudia que está en colaboración con sony que aquí estamos viendo el vídeo oficial y las animaciones de sony la verdad que está bastante guapo también serán forma en su versa de llena y para hacer su habilidad especial el juego que dan los bytes a jueguito rpg antiguo antiguo pero la verdad que quizá está bastante bien de momento lo yo no lo jugaba hace bastante tiempo ya como les digo y en el caso que a ti te guste sonic y está buscando con juego gacha para tener a sony con que se yo esta puede ser la opción que tú estés buscando en la colaboración de sonic de hedgehog con lo que sería en las claudia así que gente aquí les dejo lo que serían la vista está sin música por tema de copyright pero aquí está lo que sería el vídeo oficial de la colaboración solamente nos muestran la habilidad de sonic pero no nos muestran las habilidades de knuckles así que gente que ven ustedes ver en el caso de que de que gusten y miren salió hace un minuto ojito hace un minuto mientras grabó esto increíble y sale colitas sale colitas aquí así que quizás le damos esta oportunidad al jueguito y lo probemos en directo a ver que se trae la colaboración de las claudia con sonic de hedgehog dejando de lado las colaboraciones entramos lo que sería ya información en este caso el counter side que vuelve eclesia gente con su banner banner de arran de eclesia para sacar este personaje a wagenet también vuelve de arran nemo de rey vale otros personajes de arran viene siendo lily gae un gremory grendel en cuanto a los operators termo a replay ser king serina cru vivian rashford entre los personajes y los que están de momento nada que yo sepa por lo menos de lo que muestran acá contenido nuevo lo que tenemos aquí es un challenge que ustedes saben los que juegan con terceros challenge se van renovando y en este caso toca para sacar los equipamientos exclusivos de la de un milla lumi bomi y choi ina además gente en el sub streams el evento mi rinada y que camps va a tener drop x 3 hay para que tú puedas comprar las cositas de ese evento que ya está en este caso de los sub streams y para terminar gente para que vean que es bastante de relleno el parche citó el counter 6 vamos a tener un un login diario de 7 días donde nos van a dar distintas recompensas así que de momento eso con el counter 6 de la tienda no hay skin nuevas ni nada así que banner de relleno y de descanso obviamente y de ahorro para la gente que aún sigue jugando el counter 6 en cuanto al brand a 2 gente de tengo un vídeo absolutamente dedicado al brand a 2 porque se viene mucho entre eso un nuevo personaje vale para no entrar en más después en el caso que la gente no haya visto ese vídeo se viene también lo que sería el red grande just ya de verano pull party que un personaje bastante bueno y base y es limitado así que está en la opción y la oportunidad de obtenerlo entre otras cosas chicos vale y también viene lo que sería el nuevo evento en este caso de de evento recurrente donde también vamos a poder pelear con el perdón prepararnos con el fin hunter para pelear la semana que sigue pero como les digo gente todo eso está visto en detalle en un vídeo totalmente aparte y además cuando lleguen la guils que también está anunciado el tema la guils ya hablaremos solamente la guils en un vídeo aparte también así que con el brand a 2 gente un vídeo completamente suyo ahí para que lo vayan a ver en este momento les recuerdo solamente que hay un vídeo hecho por mí hace no hace un par de horas para que lo vayan a revisar en cuanto al guttering web gente la verdad no hay mucho pero les recuerdo que estamos en la versión 1.1 gente que llegó con mucho contenido con muchísimo contenido y además con una gran historia que continúa la verdad que está buenísima la historia hace rato no me enganchaba con una acá tenemos un vídeo de la historia en este caso y yo recomiendo que lo vean no les voy a mostrar nada porque hay un poquito de spoiler en el caso que no vayan al día así que nos vamos a saltar esto vale así que chicos aprovechen vean la historia lean la entiendan la y ojito con lo que se viene también y además chicos este 4 de julio vale hasta el 13 de agosto vamos a tener la opción de obtener esta recompensa chicos una gratitud especial un evento de registro destacado vale donde el 4 de julio nos van a dar 10 tiros en el banner especial el 6 de julio nos van a dar 10 tiros en el de armas especial o de armas normal nos van en el de armas mejor dicho y el 10 de julio nos van a dar 10 tiros en el banner permanente vale son tres días los que hay que loguear no más pero obviamente tenemos una chance muy larga para poder obtener toda esta recompensa hasta el 8 de agosto perdón hasta el 13 de agosto así que aprovechen de loguear en estos días porque ya no debería quedar mucho para que llegue la preciosa waifu que estamos viendo aquí gente que es changlí tremendísima tiene un aporte en la historia también bastante bueno y además el personaje se ve increíble además a modo de spoiler pero no tan spoiler vas a tener la opción de jugar con ella en el modo historia y de probarla de antemano así que gente aprovechen eso y de engancharse con el personaje o no así que aprovechen esta recompensa chicos aquí con el guter in waves acá con el nick gente estamos viendo un vídeo de presentación o de preview en este caso de verano de nick y que verano se viene con todo gente si bien no hizo un vídeo hablando de verano en exclusivo pero vimos toda la información en directo y se viene una skin que bus además que se viene una mini colaboración por decirlo de alguna manera con day de diver que es un pedazo de juego de gestión de de cómo se llama de tienda de sushi en este caso que es buenísimo también así que si le gusta los juegos de gestión y quieren jugarlo ahí tienen un tremendo juegazo el de de diver y además gente acá en el nick y nos van a traer tremendísima waifu tremenda skin y por lo que se ve una un evento bastante así como renovado por decirlo de alguna manera así que espero que llegue el eventito para que lo revisemos con todo en directo chicos pero de momento esto llega el 4 de julio gente o sea que estamos a nada así que váyanse preparando preparan la billetera en el caso de que tú eres de esos que les gusta gastar aquí en el nick porque la tentación es grande chicos la tentación es grande así que gente el nick trayendo y yendo por todo con este verano y para terminar gente salen son cero ya está a puertas de salir el 4 de julio es que sale de hecho hace 30 minutos lanzaron un condom party vale que si nos lleva a twitch para no sé para hacer un conteo atrás que si yo efectivamente tiene un conteo atrás está completamente en directo gente de mucha gente esperando causando mucho hype el ser lenzo un cero la verdad el juego que si tengo ganas de probar y lo único que espero que salga bien y ver que sale obviamente vamos a estar probando en directo así que chicos aquí es el es un cero va yendo con todo además gente está perdón está teniendo mucho contenido también aquí en lo que sería youtube así que bastante bien de hecho ya tiene vídeo promocional de él en que yo creo que todos vamos a ir por él en de hecho yo también voy a ir un amigo que está bastante bien y puedo que me han dicho mis amigos el personaje que hay que sacar yo no me voy le hago nada lo que quiero es encariñarme con el juego en gato usarme con el juego como me pasó con el guttering waves que gracias a no saber absolutamente nada de juego el guttering waves lo he podido disfrutar al cien por cien y como no había sido antes hasta antes que conocí en brandas 2 así que en mi caso personal fue una muy buena decisión no espoilearme de absolutamente nada de todas maneras gente por si le sirve de datos una buena composición de equipo de inicio sería el billy que partimos con él sería andy o ambi perdón y nicole que dicen que nicole es un muy buen personaje aquí como les digo yo ya no tengo idea no me he spoileado de nada y aquí está el en el personaje que yo creo que todos van a sacar o al que todos van a apuntar ir pero les recuerdo gente que un juego de de cómo se llama de hoyo verse y yo creo que el error si es que tiene va a estar muy muy difícil así que gente suerte con eso que les vaya muy bien y obviamente nos vamos a ver en lo que sería ya probando el jueguito en directo eso espero y bueno gente eso ha sido todo por el vídeo la verdad que mucha información como les comenté al principio jueguitos nuevos en este caso bueno el serle en son 0 juego con colaboración también que podríamos probarlo bastante interesante también y además gente en el momento que esto esté subiéndose y que se termine subir voy a estar en directo en kick para que vayan a verme voy a estar un ratito gente vale así que ahí lo espero por último quiero saludar a los miembros del canal al name break que la gruven lar capas en cux más y viera cristian benítez a stereo el tío ven sean aras iván flores sebastián herrera y alan yaverino muchas gracias chicos por el apoyo espero que el vídeo les guste les sirva suscribanse y denle like chicos estamos cerca de los 4000 y eso gente nos vemos en el siguiente vídeo directo de lo que sea chicos adiós